saludos mi nombre es hernán rosario y si quieres tener la habilidad de poder instalar aplicaciones fuera del app store en tu iphone o en tu ipad como por ejemplo emuladores aplicaciones modificadas y mucho más en este vídeo te estaré dando una nueva versión de un vídeo que ya tenemos aquí en el canal para que tengas una versión actualizada así que comencemos este vídeo es sobre cómo instalar austral en tu computadora para que puedas entonces instalar la versión en tu teléfono para que de esa forma entonces finalmente puedas instalar aplicaciones fuera del app store en tu dispositivo cabe la pena mencionar que este tutorial es diferente tanto para windows como para mac así que estará haciendo este tutorial dividido en partes así que obviamente si tu computadora es de windows brinca a esa parte y si tu computadora es una de apple pues brinca a esa sección utilizando la función de capítulos aquí en este vídeo primero te enseñaré cómo puedes instalar al server que es el programa que estarás instalando en tu computadora que no tiene ningún virus no hay ningún problema es 100% seguro y luego te estaré enseñando cómo puedes utilizar ese programa para instalar austral en tu iphone o en tu ipad así que comencemos primero sobre cómo se puede hacer en tu computadora comencemos hablando sobre cómo puedes instalarlo en tu computadora con windows y tienes que ir a la página de austral punto y o te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción de este vídeo y vamos a ir a la sección de la guía de usuario y obviamente estaremos yendo a la sección de windows y aquí lo más importante que tienes que descargar varios archivos como es el caso de itunes y icloud que son aplicaciones que tienes que tener para poder activar este sistema de al server y poder instalarlo en tu computadora con windows obviamente haz clic en la versión de 64 bits y tu computadora es bastante reciente o 32 bits y es un poco viejita y en la parte de icloud haces clic en ese enlace para que comience el proceso de descarga así que vamos a esperar unos segundos en lo que se descarga todo eso para entonces continuar con esta instalación una vez se descarguen los archivos pues simplemente los abres para que comience el proceso de instalación aquí abrimos el de icloud para poder instalar esta versión en tu computadora windows y obviamente también tendrías que abrir y ejecutar el sistema de itunes para poder instalarlo en tu computadora este proceso pudiera tomar un poco de tiempo así que agarra una taza de café un refresco alguna merienda etcétera para poder continuar este proceso una vez instales icloud pues ya le damos aquí el botón de terminar y ahora vamos a la sección de itunes pero que vale la pena mencionar que cuando termines de instalar todo esto es muy probable que tienes que reiniciar tu computadora así que vamos a terminar con la instalación de itunes para reiniciar la computadora y seguir con este proceso de instalación ok una vez termines el proceso de instalar itunes le damos aquí a terminar y ahora vamos otra vez a la página de outdoor que te mencioné anteriormente y vamos a bajar hasta encontrar la sección de descargar al server que será el programa que te permitirá instalar el outdoor en tu iphone o en tu ipad una vez se descargue este archivo simplemente lo abres para poder extraer todos los archivos que están aquí le das al botón de extraer seleccionan las carpetas donde tú quieras extraer esos archivos y una vez se complete todo esto vamos pues obviamente aquí a la carpeta y vamos a seleccionar la sección de configurar de 0 una vez abras este archivo obviamente tendrás que pasar por el proceso de instalación aquí puedes seleccionar quiénes cuáles son las personas que pueden utilizarlo donde lo quieres instalar realmente esto es algo bastante estándar de windows una vez termine este proceso seguiremos con este proceso de cómo instalarlo en tu dispositivo una vez termines esto vamos aquí a la sección de búsqueda y vas a escribir el nombre de observer para poder pues obviamente buscar lo que es lo que acabamos de instalar y lo que tenemos que hacer aquí es abrirlo como administrador así que correr como administrador o como se diga en tu computadora le das aquí a correrlo como administrador te aparecerá como una información de permisos obviamente tienes que decir que se pueden permitir networks o conexiones privadas como también la los dominios etcétera que le des acceso a todos los sentidos de conexión porque es algo muy importante para poder vincularse con tu dispositivo una vez hagas eso ahora cuando vas a la sección de la barra de tareas o como le llames tú en español pues aquí vemos este icono que sería ya el proceso de observer instalado en nuestra computadora el próximo paso que vamos a hacer es conectar tu iphone a la computadora y muy importante es que esté desbloqueado cuando lo vayas a conectar y lo primero que te aparecerá cuando conectes tu teléfono a tu computadora es si quieres autorizar los permisos para que se pueda conectar a ella así que le damos aquí al botón de confiar para que puedas obviamente puedes utilizar este sistema con tu dispositivo una vez hagas eso ahora lo que tenemos que hacer es ir a la aplicación de itunes que instalamos en nuestra computadora vamos a buscarla aquí vamos a abrirla para comenzar este proceso y en lo que abre esta aplicación tienes que hacer varias cosas para poder activar este sistema de observer y outdoor en tu dispositivo vamos a obviamente aceptar los permisos de itunes en lo que sube para poder enseñarte cómo funciona una vez habrá itunes le damos a que queremos aceptar los permisos y vamos a seleccionar nuestro teléfono que está aquí en la parte superior vamos a esperar que piense un poquito si no pues le das al teléfono para poder llevarte al proceso de configuración le damos el botón de continuar de que queremos seguir este proceso para llevarnos al teléfono que hemos leído ya la política de privacidad obviamente esto es algo bastante estándar y que queremos empezar finalmente y lo más importante una vez llegues a esta pantalla es que vas a bajar un poquito hasta encontrar la parte de sincronizar este teléfono con wifi esto es lo más importante tienes que asegurarte de activar esta función una vez hagas eso pues aplicamos apretamos el botón de aplicar y el botón de sincronizar para que todo esté sumamente claro y que esa información de que el iphone se permita vincular con tu computadora esté activada porque eso es sumamente importante para que funcione austral y al server una vez hagas esto pues ahora ya finalmente podemos hacer el proceso de instalar austral en tu dispositivo vamos aquí a la barra de tareas o esta barra inferior de tu computadora seleccionamos el icono de au server y aquí lo que vamos a hacer es darle al botón de instalar austral y obviamente seleccionar el dispositivo ya sea tu iphone o tu ipad asegúrate que tu teléfono no se bloquee vamos aquí apretar el botón y aquí lo que te estará preguntando es tu contraseña de tu cuenta de apple y tu cuenta de apple una vez más esto es bastante seguro no tienes que preocuparte yo llevo usando esto por muchos años así que escribe tu cuenta de apple y tu contraseña para poder seguir este proceso una vez escribas tu contraseña si tienes la función de doble autorización te estará apareciendo un mensaje en la computadora obviamente utiliza ese código de autorización en tu teléfono o en tu tableta y lo vas a escribir aquí para continuar la instalación como ya yo he utilizado este proceso me está apareciendo esta alerta simplemente le doy ok pero a ti te aparecerá otro sistema de que se estará instalando luego de algunos segundos algunos minutos quizás ya entonces tendrás este sistema de austral directamente en tu iphone si por alguna razón te está dando algún error como a mí en este momento puedes apretar el botón de au server aquí en tu barra de tareas y le das el botón de verificar por actualizaciones y asegúrate de que estés corriendo la versión más actualizada otro posible error que puede suceder a veces es si tienes la fecha incorrecta en tu computadora así que asegúrate de también tener la fecha correcta para poder continuar este proceso otro posible error que algunas personas también pueden experimentar es si no se conecta ni se instala asegúrate de iniciar sesión con tu cuenta de apple en la aplicación de iCloud que instalamos en tu computadora para que este proceso pueda funcionar como ves es posible que no te salga ninguna confirmación de que se terminó este proceso pero te estará enseñando cómo puedes verificar que ya tienes austral en tu iphone para verificar que ya este proceso de instalar austral funcionó en tu iphone vamos a ir a la sección de general en la parte de configuración y vamos a bajar hasta la sección de administrador de dispositivos bpn y aquí estará saliendo tu correo electrónico para confirmar de que se instaló austral y como puedes ver aquí ya aparece esto desde aquí a confirmar le doy a confiar aquí y ya entonces tengo austral en mi dispositivo ahora bien luego de que hayas instalado austral en tu iphone tienes que asegurarte de ir a la parte de privacidad y seguridad si por ejemplo tienes un iphone con ios 16 en adelante y vas a tener que bajar prácticamente hasta el final y hay que encontrar la opción de modo de desarrollador ya lo tengo activado si no lo tienes activado pues obviamente lo activas aquí el teléfono te permite te dirá que tienes que reiniciarlo reiniciarlo y entonces vas a poder utilizar austral sin ningún problema bueno ya terminamos la instalación de austral aquí utilizando windows ahora puedes brincar al próximo capítulo en el cual te estará enseñando cómo puedes configurar austral en tu iphone o en tu ipad y cómo lo puedes utilizar para instalar aplicaciones bueno pasemos a enseñarte cómo puedes instalar a usted ver en tu computadora de apple para que luego entonces puedas instalar austral en tu iphone o en tu ipad para poder hacerlo vamos a ir a la página de austral punto y o te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción de este vídeo y estaremos yendo a la parte de la guía de usuario y obviamente como estamos en una computadora de apple estaremos yendo a la parte de la guía de mac os aquí te estará mostrando de que si tu computadora tiene mac os 14 o mac os 15 tienes que utilizar la versión anterior pero como este vídeo es del 2024 te estaré enseñando cómo puedes hacerlo en las computadoras más recientes de apple con la más reciente actualización sin embargo si quieres ver el pasado proceso puedes ver el vídeo que anteriormente hice en este canal para poder instalar austral lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación de austral para que luego entonces la podamos instalar en nuestra computadora es una bastante liviana así que ya está aquí instalada y ahora vamos a ir a la parte de la búsqueda para poder entonces moverla a la sección de aplicaciones una vez tengan la aplicación aquí en la carpeta de descargas donde tú guardes tus descargas vamos a moverla a la sección de aplicaciones y ya con todo eso simplemente ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestras aplicaciones para poder entonces activarla una vez abran la aplicación te aparecerá esta alerta de que fue una aplicación descargada del internet pero no hay ningún problema es una aplicación completamente segura lo primero que debes de hacer es verificar si hay alguna actualización para asegurarte de que está al día vamos a instalar esta actualización vamos a esperar unos segundos y estaremos continuando con este proceso una vez se instale y se actualiza la aplicación y la abras otra vez la vas a ver la vas a encontrar aquí en la parte superior de tu computadora tenemos el iconito aquí pero para poder hacer este proceso tenemos que primero hacer algunas cosas en tu iphone lo primero que debes de hacer es asegurarte de que tu teléfono está desbloqueado y ahora pues obviamente lo estarás conectando a tu computadora utilizando el cable que vino con tu teléfono u otro cable que tengas es posible que si es la primera vez que conectas tu teléfono a tu computadora te aparezca una alerta de que si quieres permitir que se conecte también te puede aparecer una alerta en tu teléfono de que quieres confiar la conexión de tu teléfono a tu computadora así que asegúrate de hacer eso antes de continuar aquí como puedes ver me apareció la alerta simplemente le doy confiar me estará pidiendo mi código para poder asegurar de que todo está funcionando muy bien simplemente lo escribo y continuaremos con este proceso ahora de que hemos validado la conexión de nuestro teléfono a la computadora vamos aquí a la sección izquierda de finder donde encontramos el iconito este del teléfono lo seleccionamos y lo más importante es a darle el botón de confiar obviamente aquí parece que toca hacer otra vez una vez hagas todo eso vamos a activar lo más importante y es seleccionar la parte de mostrar este teléfono cuando esté en wifi y que se pueda sincronizar automáticamente cuando se conecte así que asegúrate de hacer eso y a darle el botón aquí de aplicar y esperar a que se sincronizar para que este cambio que hemos hecho en la configuración se registre en el teléfono que tienes una vez hayas hecho todo esto ahora vamos a poder utilizar observer para instalar la aplicación de austere en nuestro iphone vamos aquí a la parte superior de tu computadora seleccionamos el botoncito de instalar austere y obviamente el equipo que tengas conectado tu iphone o tu ipad le das aquí y ahora te estará pidiendo tu contraseña y tu cuenta de apple es algo completamente seguro no tienes que preocuparte una vez escribas esto vamos a continuar con el proceso de instalación como ya instale a usted en mi dispositivo cuando hice la parte de windows me está apareciendo esta alerta simplemente le doy a continuar para que pueda continuar obviamente con el proceso de instalación aquí me está apareciendo de que quiero instalar el comando de python 3 para poder activar este proceso lo de aquí instalar pues me va a tomar quizás algunos segundos algunos minutos para poder instalar este código para poder activar la instalación de austere en mi iphone o en mi ipad en mi caso luego de verificar no tuve que instalar este código ya apareció austere directamente en mi iphone es posible que no te aparezca ninguna alerta es posible también de que tengas que reiniciar tu iphone o ipad para que te aparezca que ya se instaló austere pero aquí te estaré enseñando cómo puedes verificar que el proceso de instalación fue exitoso para verificar si austere se instaló sin ningún problema en tu iphone o en tu ipad vamos aquí a la parte de configuración bajamos a la sección de general y bajamos hasta la sección de administración de dispositivos y bpn aquí estaba estará apareciendo el email que utilizaste el correo electrónico simplemente lo tocas le das a confiar en el iphone le vas a confiar otra vez y ahora ya austere estará instalado en tu iphone o en tu ipad cabe la pena mencionar que si tienes ios 16 o ios 17 o adelante cuando veas este vídeo en el futuro tienes que también activar otra cosa vamos a bajar en la parte de configuración a privacidad y seguridad y bajamos prácticamente hasta el final y aquí encontrarás el modo de desarrollador ya yo tengo activado pero si no lo tienes activado simplemente lo enciendes y tendrás que reiniciar tu teléfono y una vez te hayas hecho todo esto ya finalmente austere estará disponible en tu iphone o en tu ipad bueno ya tienes austere instalado en tu iphone o en tu ipad utilizando ya sea el método para las computadoras de apple o el método para las computadoras con windows lo que vamos a hacer ahora es ir a nuestra lista de aplicaciones y vamos a encontrar aquí austere vamos a abrirlo y ahora te preguntará que si quieres recibir notificaciones que se conecte a la red algo muy importante así que asegúrate de darle permitir ahora lo que vamos a hacer es ir aquí a la parte de configuración y vamos a iniciar con nuestra cuenta de apple para poder validar este esta aplicación luego de colocar tu contraseña aquí te estará mostrando unas instrucciones sumamente importantes y es que tienes que asegurarte de mantener tu computadora con al server encendida por lo menos tienes que conectarte una vez a la semana ya sea por wifi como activamos la función de que se vincule el iphone o el ipad mediante wifi o obviamente utilizando un cable si lo tienes conectado a tu computadora físicamente vas a poder utilizar austere sin ningún problema problema una vez tengas eso entendido de que tu computadora o que tiene que haber una conexión al menos una vez cada siete días tengas esto claro vamos a darle aquí al botón de gore de que lo hemos entendido y aquí ahora tenemos el proceso de instalar aplicaciones puedes buscar las aplicaciones que ya incluye este sistema obviamente en el pasado delta era una de las aplicaciones importantes que podías descargar ahora la puedes conseguir en el autor sin ningún problema pero aquí hay otra aplicación que se llama clip que la puedes instalar también a través de austere te permite mantener como una copia de todas las cosas que copias en tu teléfono puedes hacer eso simplemente se aprieta aquí el botón de gratis y mientras tu teléfono o tu tablet esté conectado a la misma red wifi de tu computadora o mediante un cable va a poder funcionar este proceso de instalar esta aplicación como está viendo aquí sin ningún problema sin tener que utilizar la tienda de aplicaciones de apple como puedes ver cuando voy aquí a la sección de aplicaciones aquí aparece un botoncito que dice expira en siete días así que asegúrate de mantenerte el día de cuánto tiempo falta para que se desactiven estas aplicaciones pero como mencioné también puedes utilizar austere para poder instalar aplicaciones que no estén disponibles aquí simplemente queda descargado desde la web como te mostrado en mis pasados vídeos como recientemente hice en el vídeo del emulador de psp o psp simplemente puedes descargar el archivo punto ipa y puedes buscarlo aquí apretando el botón de más yo tengo aquí la aplicación ya descargada simplemente la tocó y una vez más mientras tu teléfono esté conectado a la misma red wifi o por un cable a tu computadora y la aplicación de observer esté corriendo tanto en tu computadora windows o tu computadora de apple mientras todo eso esté bien la aplicación se estará instalando sin ningún problema pero cabe la pena mencionar que solamente tienes acceso a tres aplicaciones a la misma vez no puedes tener más de tres y ya austere cuenta como una así que realmente solamente puedes tener dos aplicaciones más además de obviamente austere como puedes ver luego de unos segundos tratando de instalar esta aplicación ya aquí está disponible y puedo abrirla poder el dedo apretado aquí y abrirla para poder tener acceso a este emulador sin ningún problema y tengo aquí acceso a las aplicaciones obviamente cuando las aplicaciones ya hayan bajado de un día digan seis o cinco puedes apretar aquí el botón de refrescar o actualizar mientras tu computadora esté encendida y esté conectado mediante wifi o por un cable pero para poder facilitar este proceso yo te recomendaría añadir el widget que austere ofrece vamos aquí a bajar a encontrar este widget este es uno bastante grande pero ellos también ofrecen unos pequeñitos para que puedas ver cuánto tiempo falta para que se desactiven estas aplicaciones así que yo te recomendaría que tengas este widget bastante visible para que te mantengas al tanto de cuánto tiempo falta para que se desactiven estas aplicaciones dentro de austere obviamente digamos que por ejemplo ya te cansaste del emulador de psp o quieres borrar esta aplicación simplemente puedes dejar el dedo apretado sobre esta aplicación y le puedes dar a desactivar para que ahora tengas otro espacio para otra aplicación una vez más este proceso también lo tienes que hacer a través de la conexión wifi o a través del cable con tu computadora de tu teléfono para que se pueda desactivar esta aplicación y puedas utilizar otra vez austere para instalar otra y puedas seguir ese proceso de cambio y cambia entre aplicaciones como pudiste ver a lo largo de este vídeo austere es una alternativa bastante decente para poder instalar aplicaciones de forma gratuita sin tener que pagar por nada sin tener que pagar por un certificado pero obviamente tienes que tener una computadora bastante accesible una computadora la cual te puedas conectar al menos una vez a la semana es un proceso un poquito tedioso pero obviamente no estás pagando por nada así que ese es el beneficio comparado con otras alternativas obviamente este proceso es algo que va cambiando en el futuro así que te recomiendo que si quieres encontrar otras alternativas vayas en el enlace que está aquí en la descripción de este vídeo por si acaso ya ha hecho otro vídeo con otras alternativas y te puedas mantener al tanto y al día de cómo puedes instalar aplicaciones fuera del app store en tu teléfono o en tu tableta utilizando métodos alternos ahora que hemos llegado al final de este vídeo si tienes alguna duda o pregunta déjamelo saber acá abajo en la descripción de este vídeo y si te funcionó déjamelo saber también acá abajo gracias por ver este vídeo si te fue útil suscríbete a este canal para que no te pierdas los próximos vídeos que hagamos sobre tecnología gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego